Sí, todo bien. Trabajando de la misma forma que hemos trabajado todos los partidos y esperando que podamos obtener un buen resultado acá en casa. Unión está pasando por un buen momento, creo que se le han dado los resultados. Hemos visto por ahí cómo juega, los jugadores que tienen y creemos que podemos ganarlo. Acá de local queremos hacernos fuertes, no queremos perder ni un partido. Entonces vamos a salir con todo a tratar de ganar y quedar punteros esa noche. Yo creo que primero que todo, mientras nosotros mantengamos el cero, el gol nos va a llegar porque las oportunidades las creamos y nos faltaría solo terminar el gol y nosotros dejar el cero atrás. Todos hemos visto, yo creo, unión como juega. Es un rival difícil de entrarle, se defiende muy bien. Creo que es uno de los puntos altos que tienen y creo que acá nosotros estamos jugando bien. El equipo tiene buen toque de balón. Entonces vamos a buscar los espacios hasta poder llegarle.